Como parte del trabajo de la Secretaría de Seguridad y de la patrulla de Vicente López pudimos atrapar a un grupo de ladrones que venían de cometer varios robos en la zona de Olivos y en el momento en que estaban intentando robar una nueva casa en el barrio de Florida los vecinos rápidamente pudieron llamar al 911 y también al 109 y gracias a ese llamado y al trabajo unificado que se hace en este lugar en el centro de monitoreo municipal pudimos despachar rápidamente las patrullas y esas mismas patrullas fueron las que pudieron dar con los ladrones y poder atraparlos y ponerlos a disposición de la justicia Pudimos ser testigos de cómo funciona de manera integrada nuestro sistema de emergencia junto con el trabajo coordinado de la policía bonaerense y nuestra patrulla pudimos lograr aprender a estos dos delincuentes de manera exitosa Venimos invirtiendo en tecnología y en equipamiento en este lugar para que nuestra patrulla municipal y también en coordinación con la policía bonaerense podamos trabajar de manera eficiente, coordinada y también dar respuesta a los vecinos mucho más rápido en este caso de manera exitosa pudiendo atrapar a los ladrones Gracias por ver el video Gracias por ver el video